Entonces, chat, vamos a comprar este pack llamado Agujero Negro Black Hole. Si te dais cuenta, la skin es fucking crazy. La skin es fucking crazy. Segundo, la skin TAC Evolver es como una obsidiana que se mueve, pero que todo se concentra en este agujero negro que es el silenciador. Es una locurita de skin, ¿oíste? Es una locurita de skin. Y después la RAM ya es un poco más interesante, porque sí es como medio galaxia. Y se mueve todo también al agujero negro del cargador y del silenciador, si no me equivoco. Sí, porque los agujeros negros chupan como bofa. Entonces, vamos a comprarlo. Vamos a ver qué tal. Tengo curiosidad por saber cómo se va a jugar. ¿Cómo se ve en game? Eso es lo que quiero saber. Una buena pregunta, ¿viste? ¿Cómo? Ah, sí que no chupaba el chat. ¿Cómo, hombre? ¿Estamos en confianza? Ay, Dios mío. No se ve el chat, mi que esto. Mi compa el chupacámara, ¿viste? Este vato. Este vato. Mi compa el chupacámara. Ok, es un attack eradicator. Buena arma. ¿Eradicator o...? No. Es evolver. ¡No! Bueno. Bueno. Y RAM 9. Bueno. Bueno. Siento que va a tener un sonido un poco tipo... Tiene animación especial. No puede ser que no tenga animación especial. No puede ser que no... ¿Viste? Hay un astronauta. Hay un astronauta volador. En la pantalla. Que se lo chupa al agujero negro. ¿Qué es esto? ¡Mirá! ¡Era crazy! ¡Mirá! ¡No! ¡No! Lo perdimos ya. ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Ah, ¿y si disparo? Ya va, ya va, ya va, ya va. No, yo sé que no me estáis mintiendo. Yo sé que no me estáis mintiendo, mi hermano. Pero déjalo así. No me voy a meter ahorita. I'm sorry. Entre más disparos... Más... Ay, onda. ¿O cómo? Ok. Un poco... Un poco, un poco, un poco mucho el efecto para la mira, la verdad. Tipo, no veo. Tipo, siento que en partida no voy a poder ver. ¿Veis la distorsión esa? Pero bueno, por cierto, buena clase. Por cierto... By the way... Buena clase. Y hay las balas de agujero negro, obviamente. Después la RAM 9. Yo, 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 yo. Tan poquitico más bonita, si supieras. Dos mil quesitos. Y lo mismo. Ok. Bueno. Dos mil cuatrocientos con Lutipoints. Tampoco es una locura. Si costara tres mil y tuviese animaciones específicas y tal, ahí sí fuese bastante goto. Si yo le pongo, ahí no tengo. Pero el camuflaje se va poniendo negro cuando va, cuando va siendo como que, cuando va llegando el agujero negro. Yo, that's crazy. Yo, that's kind of crazy, bro. Está bonita. Está bonita, está bonita, está bonita. Pero la clase, vamos a usarla así. No, no me disgusto. Tipo, no apuntó mal, no fue lenta, no se movía tanto. Vamos a probar a ver qué tal Cuando jugáis no te pasa que necesitáis algo en específico Tipo, por ejemplo Cuando yo jugaba Cuando tenía mi setapo humilde, ¿verdad? En Venezuela Cuando tenía como 14 o 15 Yo necesitaba, pero tipo Era obligado que yo tuviera Una almohada Tipo, entre las piernas Tipo, así Tipo, poner los brazos en la almohada No podía tener que decir los brazos apoyados en la rodilla o algo Me incomodaba demasiado Cuando jugaba Sentado en la cama Y no sé Cuando juego ahorita aquí Necesito, obligado Tener cholas, porque si no No tengo aim, te lo juro Una crazy shit, pero bueno Gracias, gracias Yo le digo Gracias por sus 20 vitales, mi hermano Que es una chola Una chancla Una chancla Una chancla A la verga ¿Dónde está? A la verga Bueno, perfecto Pues espectacular Estoy ciego Bueno Empezamos bien Empezamos bien Chancla Cotiza No sé, bien No sé cómo le decimos Chola Chola Celix Si quieres hacer por el Prime Para no me voy a ganar Espero que te guste Contenida la verga Nooo F*** This shit, man No, agarro la tarjeta Motherf***er Ya tienen los 28 días Nooo Él es rápido Chancla Entonces, ¿por qué no te digo chancla, Messi? Oh Chancla Como si fuese la primera vez que escuché la palabra Partí la cara Lo que es Por cierto Este, guantes de la skin Chat La mejor skin en cuanto a guantes De Warzone de la historia Es La de Woods Woods No, la de Mason No, Woods Sí, sí, sí Sí Creo que es Woods La de No, la de Mason De Cold War De Aurora Borealis Tiene que ser de las mejores skins En cuanto a guantes del juego Te lo juro Bueno, de la historia de Warzone Pues no de Warzone o no Pero No es de Warzone 3 Pero sí es de Warzone 1 Que tenía 3 3 colorcitos Uno era así azulito Otro era verde Y otro era Moradito Pantuflas Yo le llamo telonas Ah, veis Es que yo O sea, sí existe la palabra Pantuflas, pues Pero las pantuflas Son como Las chancletas Que son Suaves Y que son Son como Cerradas Y flico Peluditas Esas 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 mismas Esas mismas Lo mandé Para otro mapa Teletransportado A Bondale Se fue para el Black Ops Y se fue para el Black Ops Que también creo que me maten Con esta arma Con esta arma Come on Come on Come on Si supera es que no estoy viendo al astronauta ¿Dónde está el astronauta? Fuuuuk Está metiendo duro la comadre ¿Qué le pasaba? No, me quité la rojaliza sin querer Están haciendo team Las nalgas mías te van a apoyar Aún quedan 25 activos en la zona Loco, estoy perdiendo mucho a la gente de vista hoy No sé por qué Pero bueno Nalgas Ah, y si No sabe que son nalgas No sabe No sabe que son nalgas No sabe Saben, si ya empezó el solo queue No lo va a hacer Brother, ese video fue una cosa De un día No voy a volver a hacer solo queue I'm sorry O sea Perdonad Disculpadme la vida Pero No creo Prefiero tener Prefiero priorizar mi Salud mental, ¿verdad? Y Y vivir normal Como una persona normal Spectra, gracias por esos 3 meses de nivel 1 Para no ir a otra canal No me está funcionando Ah, no sé si me está funcionando El botón del dolor Que sama Que le pasaba a este men Vamos a ver, gracias por eso que hice video ¿Qué le pasaba? Me vas a apagar los daños emocionales Hechos durante el transcurso de la serie No No, y mira Es otro imbécil Pero ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? ¿Te maté solamente, bro? Lo que me mató Me di cuenta que le encanta la mondad Bien, parola ¿Qué es mondad, chat? ¿Me insultó? ¿Qué es mondad? ¿Qué es mondad? ¿Qué es mondad? ¿Qué es mondad? Una mala Una mala No, ya no quiero una mala No quiero estabilidad emocional Una persona que me quiere Y ya está Come on, bro A la verga A la verga No me persigás Si me perseguí Me conseguí, ¿o viste? Si me perseguí Me conseguí Qué bonito que es el fútbol, pibe Si me perseguí Me conseguí, bro Duplex Remato con el arma Solamente para que salgan las animaciones Ah, ya agarró la tirolina Tirolina, tirolina Tirolina, tirolina En verdad pensaba que iba a estar mejor el pago Es simplemente el agujero negro y eso Pero no tiene como que sonidos de un O sabroso Un agujero negro Ya se podría devorar todo el mapa ¿Sí me entiendes? Al case este como que le gusta Le gusta el penne Porque siempre anda mirando para acá Yo no entiendo Especialista Estoy ciego Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo Tirolesa Animación ¿Por qué estás ahí al que no se sabe en una sola palabra, brother? Te busco un diccionario O que verga Háblame, brother Me va a matar Casi Casi le sale Tenía razón Yo no sé nada Y me compré una májara Teniendo una Bueno, cosita Ok, acaba de saltar Sí, verdad Estaba en el techo Páralo Yo quisiera saber ¿Por qué hay tanto dinero en el mapa? No es queja Es duda Menos mal Porque me había quedado sin balas Menos mal Porque me había quedado sin balas No sé de comprame, de hecho Ah, K47 Gracias por el que quieren mentirte ¿Cómo estamos? ¿Qué le pasaba a este vato? ¿Cómo? ¿Me está matando mal a Radicator esto? Retiro todo lo dicho Pobrecito Bob Construye se llama Sí, podemos Esa es la canción, ¿verdad? Bob Construye, sí, podemos No estoy drogado, ¿no? Bob Construye, sí, podemos Sí, sí, ok No estoy drogado, entonces Tuve infancia Perfecto ¿Cómo? ¿Pero de cuál? Concurso de... Pero ya va, es que esto es un bot Después de saltar el copio Lo va a subir al secundario Después de saltar el copio Lo va a tener que editar Como, men Ah, para arriba No es la Radicator No, es la Volver, bro Tiene muchas balas Ahí está, ahí está Mira, ahí está el astronauta Primera vez que lo veo en partida What the fuck? Pasó un tipo en frente mío Oh, qué verga Me tiraron un mortero Ya va Pasó un tipo en frente mío Atáculo Es que no le pusiste cañón Quita la colada del tercero y mata más rápido Brother El cañón Nunca va a hacer que el arma mate más rápido Sí sabéis ese paso de información O sea, tipo Sí sabe Solamente ha habido un cañón En la historia de Warzone Ni siquiera un cañón Algo en la historia de Warzone Que le diera más dinero Que le diera más daño al arma Y era Una skin de la Mac-10 Que le daba más daño A la cabeza Bro, era un huequito Era un huequito mínimo Mi hermano El tipo El tipo stop 250 Motherfucker Algo así era Que esto el 28 de agosto Se juntan en YouTube Y el venado y hacen trío Y ya se pone felices los tres C, c, c C, 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 c Estoy muerta Este tipo me quería agarrar Desprevenido a mí J J Divo me quería agarrar Desprevenido a mí Este pibe Y Zay Pérez Gracias por esos 15 meses De nivel 1 Para unir a Weta canal Lo visita como estamos Y Fifi Goomb Gracias por esos 3 meses De plan también Para unir a canal Espero que te guste Ahí viene el gas Y este pibe Paribotelleo La baby vino a perrear Ah, claro El que pasa es el astronauta Con razón Hubo una vez Que empecé a disparar Y de repente pasó algo Muy rápido por la cámara Estoy muerto Estoy muerto ¡No! Malardo 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 Oh my god You're so bad ¿No me está aquí? Si yo pongo esto Se rompe lo otro No The fucking goat Qué grande Los enemigos Están cayendo en la zona Vigilen el cielo Mentira que cayó aquí ¿Qué le pasaba a este man? Ya viene una entrega de armamento No suba ahí Tampoco quería que se No me hice nada de daño Entre los mejores 25 Excelente Tampoco quería que se tirara Pero bueno Tiré el peor humo de la historia A ver Me vio Salite Dios mío Qué tensión Qué tensión Se siente en el BRB Chao Ahora Vamos Vamos a comprar un JV Porque yo no soy A tanta gente Esto ya probaste la Reclamer 18 De dos tiros en semi auto Sí Sí, sí lo he visto ahora Me falló Me falló Me falló Me falló Me falló Le apunté mal a la primera No hay No 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 ¿Qué hace aquí? ¿Será? Suficiente skin Está bonita Pero O sea No son nada del otro mundo La verdad ¿Qué hace aquí?